Muchas gracias, Javier. ¿Qué nos define como individuos, como seres humanos? ¿Dónde están los límites de nuestra vida? Las respuestas a estas preguntas han cambiado recientemente, de hecho, gracias a avances científicos. Si pensamos, por ejemplo, la secundización del genoma humano, la fertilización in vitro, la programación celular, son hitos, con repercusiones éticas que nos han hecho plantearnos nuestra identidad. Por ejemplo, si pensamos en la fecundación in vitro, llevó uno a los consensos científico-legales más utilizados en el mundo, que es la regla de los 14 días, una regla que indica que no deben usarse embriones humanos para investigación más allá del día 14. Y esa regla está basada en el hecho de que antes del día 14 los embriones pueden separarse y formar gemelos, a partir del día 14 produce un proceso biológico llamado gastrulación que hace al embrión indivisible y que es una de las definiciones de individuo más utilizadas. Creo que nos encontramos ahora mismo en un momento de inflexión gracias a otros avances científicos que nos van a hacer reflexionar sobre estas preguntas y quiero dedicarle un par de minutos al respecto. Tenemos billones de células muy, muy diferentes, neuronas, glóbulos blancos, células musculares, todas ellas provenientes de un óvulo fecundado, división tras división. Atrás tenemos, en amarillo, neuronas corticales humanas sobre una cama de células madre neuronales en Cian. Son las mismas neuronas que estás utilizando ahora mismo para atender esta charla, pero estas neuronas no han sido creadas en un cuerpo, sino en una placa de ensayo en nuestro laboratorio. Nosotros no somos creadores de este tipo de tecnologías, pero sí usuarios privilegiados. Nosotros cogemos células madre, pluipotentes, humanas, y utilizando señales bioquímicas, lanzamos a esas células en diferentes direcciones intentando generar tejidos diferentes. Conseguimos células del hígado, células del corazón o células del cerebro. Estos modelos son muy potentes para entender procesos moleculares y procesos celulares, pero tienen limitaciones para entender cómo funcionan esos órganos. Unas ventajas que tienen adicionales es que tienen pocos problemas éticos y no requieren el uso de animales modelo o de pacientes. Sin embargo, estos modelos no nos ayudan a entender qué ocurre dentro del desarrollo embrionario. Tienes que pensar que dentro del desarrollo embrionario nuestras células no se desarrollan cada una de ellas por sí solas, sino conjuntamente coexisten, se co-desarrollan unas ayudando a otras. Atrás tenemos un embrión de ratón implantado. Este empezó con un óvulo fecundado, división-transdivisión, se autoorganizó y ahora, con la ayuda de la madre, sigue desarrollándose. Está en un proceso biológico que indicaba antes la gastrulación. En ese momento se generan las capas del embrión y las coordenadas, qué es adelante, qué es atrás, arriba, abajo, dentro o fuera. Vemos coloreadas bioquímicamente dos capas en cian y en amarillo en ese embrión y es importante resaltar que es muy difícil estudiar esos embriones en este momento ya que están íntimamente ligados a la madre. La idea de autoorganización que ocurre en los embriones ha sido un detonante para que investigadores generen modelos celulares que se intenten autoorganizar y copiar, intentar averiguar lo que ocurre durante el desarrollo embrionario en ese momento. Este, por ejemplo, es uno de esos modelos que se llama gastruloide y es un ejemplo de nuestro laboratorio que se basa en tecnología creada por el biólogo español Alfonso Martínez Arias. Con ayuda de unas señales moleculares, células pluripotentes de ratón se autoorganizan y forman estas estructuras características tridimensionales con parte anterior, posterior y con una robusta generación de linajes celulares como vemos en amarillo. Las células amarillas en el modelo y las células amarillas en el embrión son el mismo tipo celular. Pero veis que forma una arquitectura diferente y eso es porque no tiene las constricciones que tiene un embrión. Por otro lado, puede generarse por cientos y cientos en placas de ensayo. Además, se puede generar con células pluripotentes humanas. Y, al igual que hablábamos con el caso de los tejidos anteriores, no suponen un problema ético o una reproducción ética crítica. Otra estrategia es intentar no solo modelar los diferentes linajes embrionarios, sino también la arquitectura de los embriones. Aquí tenemos un ejemplo de esa estrategia también, esta es de un estudiante también mío que la realizó en una estancia en Cambridge con el laboratorio que diseñó este tipo de estrategias. Y lo que vemos aquí es que se generan en primer lugar los linajes correctos, también en amarillo y en cyan, puedes compararlos con el embrión, pero la arquitectura también puede ser copiada en muchos casos. Y lo mismo en este modelo se puede generar por cientos en el laboratorio. Y claro, estamos hablando de embriones de ratones y de modelos de embriones de ratones. Pero, ¿qué pasa con los modelos de embriones humanos? Pues bien, este es un dibujo de un embrión humano al día 14, ese límite del que habíamos hablado para la investigación. Y lo que vemos aquí es un modelo celular que busca copiar esa parte del desarrollo embrionario humano generado en cultivo a partir de células pluripotentes humanas. Y como veis, consigue recapitular ciertos linajes y estructuras que ocurren solo en el embrión humano implantado. Están marcadas bioquínicamente por diferentes colores en el modelo celular y en la imagen. Este modelo ha sido publicado la semana pasada por el laboratorio Jacob Hanna, pero éramos conscientes de ese modelo desde hace meses. Estaba siendo discutido por la comunidad científica y es la razón por la que he oído esta charla. Este modelo tiene implicaciones éticas muy importantes. Si pensamos en el desarrollo humano, podemos dividirlo por ejemplo en tres hitos. El embrión antes de la fecundación, en Cián, sabemos mucho de estos embriones gracias a la fecundación in vitro, un embrión en amarillo implantado donde se generan los órganos y luego el feto sumando casi los nueve meses de embarazo. Pues muy bien, estos modelos han conseguido recapitular lo que ocurre en embriones humanos más allá de la implantación. Y todo parece indicar que va a ser posible generar modelos celulares de embriones humanos a lo largo de esa línea amarilla. Quizás con la capacidad de generar modelos de fetos con el soporte adecuado. Y eso evidentemente genera preguntas éticas y legales muy complejas. ¿En qué momento estos modelos celulares deben tener un reconocimiento similar al que tienen los embriones de más de 14 días? ¿Debemos redefinir los conceptos de individuo o incluso la norma tan consensuada de los 14 días para la investigación con embriones humanos? Estas son preguntas éticas que están siendo ahora mismo discutidas por los comités científicos de todo el mundo para llegar a consensos que trasladar a los diferentes parlamentos para que tengan que generar reglas y leyes como ya hicieron con las células madre o con la fecundación in vitro. Tendrán que poner en un lado de la balanza la potencialidad la dignidad humana definiciones de individuo y en otro lado de la balanza tendrán que poner la importancia de estos modelos para entender lo que ocurre en ese momento tan importante para nuestro desarrollo y del que conocemos tan poco. Quizás para saber por qué se pierden la mitad de los embarazos en humanos y quizás para poder atajar multitud de enfermedades del desarrollo. En definitiva explorar y discutir los límites de la vida humana. Muchísimas gracias. Aplausos 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 Aplausos